Pertinebrios unidos son Cáceres. Creo que ha habido dos partes claramente diferenciadas. La primera parte y la segunda parte. La primera parte, aunque en nuestro inicio no ha sido buena porque hemos salido un poquito blandos, sobre todo debajo del aro, a nivel defensivo, sobre todo con el bloqueo directo de Marco, que nos ha hecho ir siempre en retraso y sus primeras canastas venían debajo del aro. Yo creo que con el paso de los minutos hemos sabido encontrar más nuestro sitio, nos hemos asentado, ofensivamente hemos estado jugando bien, circulando bien el balón, intentando encontrar una buena selección de tiro. No hemos estado acertados en el tiro de larga distancia, pero trabajando en situaciones de rebote ofensivo y alguna situación interior, ha hecho que el partido fuera igual a uno. Luego la segunda parte, pues nos ha faltado ritmo, nos ha faltado más intensidad, nos ha faltado inteligencia para afrontar ciertas situaciones, para afrontar sobre todo los momentos malos y ellos han cogido la diferencia. Un equipo que tiene mucha experiencia, que sabe gestionar bien esta experiencia y que te lleva a su terreno y Marco con el marcador a favor y con el balón, pues sabe gestionar muy bien este tipo de partidos y luego nos han dejado pasar minutos, donde hemos intercambiado y hemos abusado en exceso, sobre todo del tiro de larga distancia y no hemos tenido un buen porcentaje. Bueno, ha sido una lástima porque yo creo que si hubiésemos seguido un poquito la línea de la primera parte, pues hubiésemos tenido alguna opción de ganar el partido. ¿Preguntas, por favor? Nos ha faltado rotación, nos falta rotación, nos faltan jugadores, pero bueno, eso lo sabíamos, hemos metido alguna situación a la Vital 3 para dar descanso y para probar nuevas situaciones. No me voy descontento de esa situación, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a costa de algunas situaciones durante el partido, pues a un minuto más de descanso se le tendría que haber dado y eso, pues a veces, el desaparecer un poquito del partido y volver a aparecer te hace ver las cosas más claras. Cuando no te llega muy bien el oxígeno no ves las situaciones muy claras. ¿Se ha habido un momento al final del tercer o cuarto, pero es donde se han dado dos partidos? Sí, sobre todo, bueno, la primera parte ha sido Sergio, que no ha estado muy acertado, la situación de cuatro. Cuando ha estado al tres, ha estado más controlado por, sobre todo, la situación de tiro exterior. Pero sí que en esa situación, sobre todo el final del tercer o cuarto, hemos permitido algún tiro liberado. Eslazas ha tenido alguna situación interior que nos ha hecho dudar. Ahí no sabíamos bien bien por dónde tapar el agujero del barco y, entonces, nos han castigado desde fuera y han estado acertados. Y ahí sí que han sentenciado un poquito el partido. ¿Llama la atención lo limpio a ser partido? Bueno, somos chicos muy limpios. Nosotros somos personas muy pulcras. Somos un equipo, a veces, de guante blanco. Pasan muchos partidos. Bueno, quizás es por el devenir del partido. Ha habido poco situación de contraataque. Más por parte de que hacer, sobre todo, a la primera parte. Y esas situaciones, a nosotros, nos cuesta el saber gestionarlas y el saber pararlas con falta. Bueno, si legalmente el reglamento te permite esas cosas, pues nos tendremos que adaptar a ello y salir a utilizarlas. Pero, por ejemplo, en la primera parte, han habido muy pocas faltas y han habido muy pocas situaciones de tiro libre. Pero sí que somos un equipo que, en ese sentido, somos no blanditos, pero sí que muy pulcros, muy limpios. Defendemos, intentamos. Y hay veces que, mirad, por calidad del otro jugador te superan y puedes hacer una falta. Y eso todavía no sabemos gestionar dónde viene. ¿Es muy diferente a este cáncer desde la primera vuelta? Cáceres en casa es diferente. No que fuera baje mucho, pero sí que aquí en casa, el partido, ellos siempre tienen opciones de ganar. Aquí, en casa, tienen un juego muchísimo más consistente. Bueno, Cáceres está en muy buena línea. Tiene un muy buen entrenador. Tiene un entrenador inteligente. Tiene buenos jugadores al gestionarlos bien. Está en la clasificación en una parte cómoda, aspirando a meterse arriba. Aquí, en casa, es complicado competir en esta parte. Y más, nosotros hoy, si en esa situación, pues vamos un poco cortos, o no hemos sabido afrontar bien esa situación. Jugar con más inteligencia. ¿Cuánto pesa la baja de Chávez Forcada? La baja de Chávez Forcada. Pues mira, la baja de Chávez Forcada, nuestro equipo es como si faltara Messi en Barcelona. Por lo que hace, por lo que genera, por lo que nos transmite, por todo. Pero si faltara Piru, faltaría Neymar. Si faltaría Cuevo, faltaría Luis Suárez. En nuestro equipo, para que hagamos las cosas bien, necesitamos estar todos. Hay veces que está uno en el otro. Chávez Forcada es un jugador que estaría en cualquier equipo. Entonces, que falte es vital para todos. Sabíamos que no iba a venir, pero no es una excusa. No. 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 No.